¿Qué? ¿Qué? Mala suerte. ¿Sería eso? Mira que encima de que ven a tu muerte... A mí no me ha matado. Pater, pon la satchel donde puedas. Y vamos a ir acelerando la yasta. Vamos adelantando poco a poco. El que te acaba de matar. ¡Eh! ¡Ya! ¡Callaos! ¡Hostia! Allá paz, allá paz. Hay una tonso en el... A tu izquierda. En el río. Allá droga, allá cocaína, allá lo que sea. Hacho, repito, marca exacta de Gary, enemigo. Pues no lo has quitado. No, el del puente, en reñido de rayadores de Groot. Ahí. Chequeala. Allá, Irge, en la parte de defensa, detrás. Este es el puesto a 30 segundos. Cuidado, me voy a la muerte. Soy muy valiente. Soy la hostia de Alemania. He visto gente por aquí... ¿Soy la hostia de Alemania? ¡Hostia! Sí, hay gente por ahí, sí. Me gustan las pipas. ¡Facundo! Cuando explote vamos pa' dentro, eh. Aquí. Estén malitos algunos, eh. Aquí hay uno. Duxius, no te acerques por ahí, visado. Buena esa. Intenta entrar ahora con la Sacher. A ver si podemos... Casi que te diría que dejaras el AIR que es el enemigo y que vayan saliendo ahí y pierdan el punto. Bueno, aquí estoy bien. Aquí no me ves. Con tenerlo controlado... Tanque enemigo destruido que venía del HQ del medio. No sé, es que yo... Gastando un pepino. Yo ya... Con mucho cuidado. Con la regla. Tú disparas y si caes demasiado cerca apunta poco más. Charlie Fox, os quiero en ataque. La técnica. Buenas tardes. Eh, gente aquí. Gente por aquí. Vale, confirma que se mantiene el carry ahí. Buenas tardes. Pégale un pepo. Buenas tardes, Dos Black. Server uno, alemanes. Server uno, alemanes. Es que nos está reventando la artillería aquí en defensa del... Divan ya desde el sur. Eh, me he matado al lado del OPI. Apoyar, apoyar. Apoyar en ataque. Me he matado desde al lado del OPI. A salir. No veo nada, tío. Entre mi puto humo. Muerto, muerto, muerto. Aquí va para el OPI. Vale. Bueno, lo tiene localizado. Probablemente. Venían de por aquí. Hace falta apretón en ataque. Si entra... Si entra, he creado Mike. Vale. Vale, vale. Estoy entrando. Sí, sí, ya en ataque. Estoy llegando con el tanque pesado en ataque. Buenas. Hostia, perdón. He matado a una MG. Mierda, me cago en Dios. Lo siento. Era compañero. Por aquí hay gente y no los veo, tío. Puto humo. Estamos a punto de capturar. Hay que meterse cuanto antes, eh. Cuidado, cuidado. Que hay uno por ahí. Estuvo a partillería dos. Muy buena captura, eh. Eh, sí, sí. De nada. Hola. Hostia, me lo han dejado en los pies. ¿Ves? A veces merece más la pena que un AIG esté activo que... Dejad el AIG enemigo activo y que vayan saliendo y vayan perdiendo la defensa. Yo solo. Vale. Vamos a empujar hacia adelante para aplacar los que vienen de curva. Vienen por aquí. Vienen por aquí. La meta al Redex. Vuelve. No sé qué hacemos mojándonos la polla, eh. Vamos a apretar, chicos. Ahora adelanto los pies a esta... Mucha, mucha gente aquí. Mucha gente aquí. Pina, pina. Vale, dispara bollo. Dispara bollo. Y vehículo. Vuelve, tienes que llevar cuidado con tu... Con tu orilla. Por ahí hay un arbusto. Ese arbusto es traicionero por detrás. ¿Pero cómo que yo te he dado? Vete a la mierda. Se están pegando con la artillería. Comiendo y suministros. Yendo por el sector G8. Oh, 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 oh. Me disparan. Sí. Y eso viene de ahí al lado. Eso viene de cerca tuya, Vuelve. Están por aquí, están por aquí. Eh... Al sobre, perdón. Ahora mismo tengo gente ahí. Tengo gente ahí. Por todos los lados, tío. Me acaban de matar desde atrás, eh. Macho, cuidado. ¿En el OPI? Me acaban de disparar desde ahí, que sí. De donde viene Luxus, más o menos. ¿Cómo? Es que me queda un minuto para mover el OPI. Uh, pues yo me voy de aquí. Por aquí a la derecha. No veo nada por aquí, eh. Vale, sí. Acabo de ver uno por aquí. Vale, sí. Aquí. Aquí. Por aquí, sí, sí. Sí. He dado a alguien en la cabeza. Vale, viene un Tiger nuestro a apoyarnos. Muy buen OPI. Igual nos hace un poco de... Pues... Tengo humo. Voy a intentar hacer una avanzadilla. Tienen que tener un OPI, eh. Voy a intentar hacer una avanzadilla por la izquierda. Aprovechad los humos. Copy. Vamos a tirar pa'lante a un... de humo. Va a ser nuestra zona de... Unos muertos aquí delante mío. Buenas. Buenas. Esa granada. Artillería. No, estoy en el campo abierto. Es delante mío. Vamos a tener que combinar con... Nates y con Satchel. Quédate por aquí, Rasputin. Y te apoyamos. Ra, ra, Rasputin. No avance, no avance, no avance. Que estoy tirando granadas. Que hay gente delante. Vale, tenemos al Tiger ya detrás. Estoy disparando a destellos porque no veo una mierda, eh. Qué malo será que nos liberemos un poquito, ¿no? Por ahí veo destellos. En el bunker de la derecha, de la carretera, hay algo. No sé si es un AMG o es un tío. No sé qué puede ser eso. Me parece que es un tanque, ¿no? Fao. Bueno. Vale. Yo me voy, pero me hace falta que te pongas así. Rasputin, aguanta. No hace falta que tires pa'lante. Te vas a quedar al descubierto. Voy a meter humo por la izquierda. Mucha gente por aquí. Por favor, ¿qué hace el tanque tirando pa'lante? Parcarme donde está tanque, por favor, caballeros. Es que no estoy seguro de que sea tanque, pero... Decidle a Rasputin que tire pa' atrás, por favor. Se está quedando solo. Señores, envío a Bombing Run. Vale. Échate... No te van a cazar, que van avanzando. Ojo a ese bombardeo. Vale, vale. Estoy fuera. Ya, ya. Yo también me he quedado igual que tú, Diego. ¿Cómo si quieres bombardir? Sí, sí. Tiene sentido. Vale. Sí, no, pero me di cuenta que venía hacia nosotros. Exactamente. Pues cuerpo a tierra y lo aprovechamos. Vamos al chico. Cuerpo. Cuerpo a tierra y aprovechamos. Delante. Aquí. Fuera. La bronza al suelo. Tienes gente del... Eh... Black. Ahora, 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 ahora. Vamos, vamos. Acaban de reventarte un americano aquí. ¿Dónde? Estamos entrando. Garry enemigo destruido. Garry enemigo destruido. ¿Lo ves? Muy buena. Veo gente, veo gente. Por aquí. Por ahí. Lo siento. El bombardeo lo ha destruido. El bombardeo lo ha destruido. Vale. Tienen OPI, OPI. Infantería por marca Mike. Y por aquí también. OPI. Tiene un OPI aquí. OPI aquí. Tiche, tiene un OPI delante. Tiche, un OPI delante. Me cago en Dios. Pues sinceramente, menuda partida está haciendo el equipo, eh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tengo ganada gracias a mí, eh. Que lo sepa. Muy bien jugado. Eh... Juego más en 2,70 y 1 OPI. Me pasa, siempre las partidas que mejor salen son las que menos mato o las que menos caso le hago a la mata. ¿Quieres defender con el...? Bueno, he matado acá en sobre. Es solo porque ves una cabeza gallega y no te puedo apagar. No, porque... Yo estoy disparando a un tío. Si tú te pasas por medio, no paro. En la realidad, por lo mismo, sí. Pero aquí... Bueno, pues... Se ha quedado buena captura. GG, chicos. ¡Qué gol! Si las moscas pongo unas a chela dos minutos. ¡Dios! Acabo de ver un americano hecho 10.000 trocitos. ¿Hacemos un selfie aquí con el tanque este roto? Sí, eh. En la gusar americanos. 10.000 trocitos. ¿Has visto, Juanma? Teníamos que abrir una tuya. Claro. ¡Sí, sí, sí! Amén.